bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más al día de mario bros 06 bienvenido bienvenute bienvenidos un día más a super mario bros wonder chicos bueno chicos acabamos toda esta zona del mario bros wonder del archipiélago pétalo que no recordar lo que se llama archipiélago pétalo y abrimos este camino pero este camino que nos lleva al mundo especial ya haré el mundo bueno el mundo especial estrella el mundo especial creo que lo dicho bien al final ya haré una ya haré otro capítulo especial para hacer el mundo especial ya que nos queda el volcán caldera donde vamos a encontrar seguramente otro acceso al volcán especial así que por ahora creo que es lo que voy a hacer vale vamos a entrar al volcán caldera a ver lo que nos encontramos lo que no nos encontramos y a ver cómo avanzamos no hay esta buses jeje pero mira cuánta lava me encanta seguro que papás me se aburre de acumular tanto poder maravilla creo que voy a provocar una erupción seguro que eso lo anima en serio va a provocar una erupción ya estamos en el volcán caldera las raíces este bosque se adentran en la magma subterráneo es todo un prodigio varios poppins se dedican a investigar el fenómeno en diferentes puntos de este increíble lugar podemos pasarnos uno de los observandos a ver si saben algo de la semilla reina nada pues vamos no hola entremos en el primer nivel let go muchas gracias tiene que ayudarnos príncipe florian desde que atacaron el palacio han empezado a ocurrir cosas extrañas en el volcán caldera la temperatura del magma no ha dejado de subir y está calor que las raíces de la ciénaga crezcan sin control más y más enredaderas la maraña ya supone un grave peligro yo creo que se volvió sigue haciendo de las suyas y me da a mí que la semilla reina está dentro del palacio con él al tezo por favor recupera el palacio y sálvala que volcán caldera la mayor de esta semilla maravilla te traerá suerte bien ya tenemos una semilla let's go pues nada continuamos no observatorio del volcán caldera vale bueno eso es el primer nivel no voy a decir que no pero bueno vamos para aquí vale en compañía o parque de objetos vamos al parque de objetos un segundito perdón 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 encuentra las fichas maravillas ocultas por la plaza si alguna sr te resiste no dudes en pedirle a yo de pedirle ayuda a alguien vale vamos con esto que mientras es lo primero que necesitamos creo vale voy a coger también esto pero me voy con mi amigo a mejor necesito más seguro que hay que ir para abajo vale esto ya 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 mirar un bueno vale pues vente tú conmigo un punto perfecto let's go primera maravilla hecha pensaba que se podía entrar por aquí pero no no me acorda madre mía un vale perfecto y mira qué guay let's go vale mirar aquí hay otra oh qué guay no vale ahora sí necesito el destornillador perfecto perfecto let's go me parezca mentira vale perfecto y nos queda una que es esta pero no me acuerdo cómo llegará ahí arriba es otra vez de una tubería creo ah ya sé cómo es vale 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 ya me acuerdo let's go let's go let's go let's go no es muy difícil digamos maldita sea me caí qué bien soy yo let's go vale perfecto maravilloso fantástico no os digo nada y os digo todo vale vale aquí let's go tenemos nuestra segunda sí 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 tenemos nuestra segunda semilla maravilla no ha estado difícil no nos la vamos por aquí a ver una cosa necesitamos 15 si no no podemos pasar vale esto es un maldito laberinto salto 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 pues salto 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 no salto alto 2 alcanza más altura que lo habituado no es tan difícil vale a mí dentro de lo que cabe se me está dando bien perfecto perfecto let's go vale vale perfecto let's go maldita sea vale cogí la moneda pero me caí lo que no sé si me cuenta la moneda ahí va nada 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 hay que hacerlo de otra manera vale let's go menos mal que tarda media hora en llegar la moneda si no hay que coger las monedas maldita sea puede que me maten let's go vámonos let's go perfecto maravilloso fantástico guay del paraguay del megawai superadísimo ahora como veis otra más hecha parece que ya controla la insignia quieres que nos la equipemos no gracias dichoso peduzco por su culpa no puedo reunir con mi amigo por desgracia estoy marchito que si intenta romperlo me acabará rompiendo yo afu necesito regarme con una buena ración de moneda de flor toma ajá que subidón que vitaminas es justo lo que necesitaba y ahora y adiós energía con este calor ya estoy marchito de nuevo que poco dura lo bueno afu al menos nos hemos liberado del preduzco supongo que ahora lograré ponerme en contacto con mi amigo no lo sé tú sabrás pero bueno que se la va a ser vamos a ver si nos ponemos en contacto con su amigo alteza es increíble como has pasado por toda la maraña vegetal con el miedo que dan las dichosas plantas ya te digo apenas veníamos entre todo ese enredo casi no nos perdemos el magma se encuentra en un estado alterado las raíces se retuercen que raro todo de todos modos he encontrado algo entre las raíces y puedes quedártelo por favor haz algo que bien tengo la semilla maravilla a lo tonto a lo tonto nos están dando demasiada semilla maravilla ¿no? no son las que tenemos que ir consiguiendo ¿vale? pero bueno hemos pasado ya por ahí ¿te has perdido? no el reino oculto de los rocanrodos pues nada vamos que nos vamos let's go let's go let's go el reino oculto de los rocanrodos nada nos vamos y nos seguimos yendo al menos nos han dado moneditas excelente estas piedras creo que se podían se podían caer pero no estoy muy al 100% lo he jugado ah mirar bum vale perfecto no 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 Siento pola tos, no he podido evitarlo. ¡Ah, mirad! ¡Qué guay! Tengo una entrada secreta. ¡Let's go! Perfecto, la segunda manerita. A ver si se caen. Me los quito del medio. Ya está. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que quiero ir por arriba, eh. O tú mismo lo has dicho. ¡Creías! No sé si hay dos salidas. Y ahí me equivoqué. Encima lo tengo que repetir. ¡Qué mala uva! ¡Qué mala uva! ¡Qué mala uva! Me he equivocado, eh. Tengo que repetir el nivel. F por mí. A ver, vamos a entrar de nuevo, ¿vale? Vale. Como veis, hay una salida secreta. Y... No sé si haré de nuevo la salida secreta o haré la salida corriente, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar hacer esta parte rápido. Porque la moneda esta no la voy a volver a coger, ¿vale? Por lo menos esa sería la idea. Igual que la moneda de la otra moneda. Así que vamos a hacer la salida secreta rápidamente. Así que... A ver. Es fácil. Ya la ha hecho. Ya ha hecho el nivel. Pero... Es que me he liado, ¿vale? No tengo palabras, ¿vale? Me he liado. Me va a dar una semilla repetida. No os digo que no. Pero me he liado. ¿Qué se la va a hacer? ¿Qué se la va a hacer? ¿Qué se la va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Así que... Es lo que hay. Es lo que toca. Es lo que somos, ¿no? Guay del paraguay del megawai. Así que... Vamos a meternos ya de otra vez de nuevo. Ahora sí, ya un poco más seriamente. Y vamos a ir por la otra parte, ¿vale? Vamos a hacer esta parte como la he hecho ahora rápidamente corriendo. ¿Por qué? Porque me da tiempo de sobra y... Me da tiempo. Que no le guste, que no. La verdad, a ver, no es muy complicada. Let's go, moneditas. A ver, podía haber pasado realmente. Intenté. Cositas, 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 ¿vale? Let's go, vale. Ahora ya prácticamente vamos por donde se supone que teníamos que ir. Esta cosa es inestable. Mejor no tocarla. Ahora hay que tirarse para abajo. Vale, no esto. Vale, ya llegamos a la mitad de la pantalla. Ahora en plan tranquilos, ¿vale? Bueno, lo más tranquilo posible, ¿vale? Porque, bueno, encontraremos seguramente la flor maravilla. Encontraremos la flor maravilla. Así que, cuidado, cuidado, cuidado. ¿No puedo? Ah, vale. Vale, nos lo quitamos y entramos. Let's go. Vale. Hasta luego, Lucas. Nuestra tercera monedita morada. Y continuamos. Vamos. Vamos. Let's go. Flor maravilla. Para conseguir las semillas que nos quedan, claramente. ¡Ey! Qué guay, ¿no? Somos Mario Picudo. ¡Pum! Hay que jugar a los bolos. Si los escucháis, son como si derribáramos bolos, ¿vale? Así que, guay. ¡Pum! Vamos. Vámonos. Let's go. Perfecto. Y nada. Ya. La última semilla es la de la entrada, de la llegada. Ahí estamos Let's go Perfecto Maravilloso Tenemos las tres chicos No hemos tardado mucho Pues no sabría deciros La verdad Pero bueno Vamos bien No se abre camino por abajo Pero si que hay aquí Un giro flotante 2 Venga vamos a hacerlo A ver que tal se nos da Un giro flotante 2 Vale ya tenemos aplicada la insignia Reto insignia Vale Vale perfecto Que raro ha sido todo esto Vale 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 Es que me estoy liando un poco Vale Pero bueno paciencia vale 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 primera Era lo que tenía miedo No coger la La moneda No 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 Maldita sea Mario Bingo Vale F por mi F F F por mi Podrían dar una seta Let's go Vale A ver A ver vente Vente Venga Digo Digo Vente Pum Vale 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 F Maldita sea Tío Es que no salta Donde yo quiero Ahí está El mayor De mis problemas Si saltara Donde yo quisiera Y ahora no llevo Que salta Donde le da la gana Chicos F por mi Digo Esto va a ser rápido Pero no Ser rápido Cuando Si pero me caigo Y no Tengo un sitio Donde saltar Y encima No me puedo hacer grande Así que perfecto Nada Que ni lo intento No intento salvarla Madre mía F por mi No A ver No es tan difícil Pero Yendo en grande Y en más Seguro Vale Yendo en grande Vale Vamos Ya te digo Maravilloso Let's go Me ha costado Pero lo he hecho Vale Lo tenemos Lo tenemos No os digo nada Y os digo todo Let's go Que maravilla Pues nada Vamos para abajo Y ahora si Vamos a dejarlo aquí Vale Chicos Creo que como capítulo No está mal Primer capítulo Del volcán Hemos avanzado Bastante niveles No os digo nada Y os digo todo Y Ya en el próximo capítulo Continuaremos con el volcán No sé si lo acabaremos O no Ya veremos Ya veremos Ya veremos Vale Y Y veremos Lo que sucede O lo que no sucede Así que chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Comentar Suscribirse Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo que queráis Pasad por mis redes sociales Que molan Canti Y no me queda mucho más Que decir Que nos vemos En el siguiente capítulo En el siguiente vídeo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós ¡Suscríbete al canal!